Estamos en la terraza del hotel Miren que linda Milán Haciendo unas fotos para una revista francesa Party Punch se llama Es necesario poder rugir Inevitable saber gritar Es importante para sentir Imprescindible para cantar Es re lindo, la estamos pasando super bien Nada, ahora se está sacando fotos ¿Cómo va George? Bien, bien aquí, nuestro último día en Milán Triste pero bueno, felices por todo lo que vivimos Y bueno, con ganas de volver Mi viaje, ragazzi Ja Increíble Estamos muy contentos de estar aquí en Milán Inevitable saber vibrar Es importante para vivir Imprescindible para cantar Cura la fiebre y te hace bien Al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y se enzuba y ven Pon el vértigo y a bailar Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Muy precisos, movidizos Con los pies levanto el piso Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar Hasta las piedras quieren bailar Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Muy precisos, movidizos Con los pies levanto el piso Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar